Hola Megamiki, aquí estamos de vuelta en esta campaña con el Sacro Imperio en el Medieval 2 Total War Y bueno, en el último vídeo tomamos Venecia Vamos a re-instruir un poco las unidades Que teníamos que irnos hasta Eastbrook para re-instruir estas Torre de Vigilancia Vale Ahora por lo menos vemos esta zona Por ejemplo, aquí hay un ejército rebelde Ya lo tenemos identificado Y aquí vamos a construir ¿Qué vamos a construir? Un ayuntamiento Aquí unas minas Otro ayuntamiento Ya sé que el Medieval 2 es más de caballería O sea, quiero decir que los ejércitos son mejores así Pero es que yo siempre he sido más de infantería Aunque podría dejar un par de unidades aquí en Venecia Y hacer una más de esto Y pasamos turno Me gustaría terminar pronto con Venecia Porque al fin y al cabo Es una de las facciones que nos dan ya desbloqueadas por defecto Bien, Milán, derecho de comercio No quiero más que nada Porque es que van a ser los siguientes a los que de ataque Entonces No importa Hasta la próxima Con Dinamarca Pues bueno Pues vale Pues al fin y al cabo No tengo interés en este momento en ellos A no ser que me obliguen O sea, si toman Hamburgo Iré a por ellos Pero en principio Si no No tengo ningún interés En conquistarlos Pues tampoco es que me interese Tener esa facción desbloqueada O sea, ya os lo digo Que Dinamarca no voy a jugar Porque aquí Lo he dicho Está ahí encajonado arriba en el norte Y no tiene No sé No me ha interesado nunca Esa facción No Lealtad Bueno, sí Tiene bastante lealtad Mando no Pero Yo creo que sí Lo voy a adoptar Venga Vale Esto que La facción más poderosa Ok Isbrook Y Magdeburg Y no sé Por qué hemos empeorado Las relaciones con Polonia Mercader No quiero un mercader Querría un diplomático Pero voy a tener que hacerlo aquí Más que nada Para ver Espérate ¿Puedo ver Diplomacia? No No, aquí Porque podría hacer Con esto Si podría hacer Derechos de comercio Porque en principio Podría expandirme Hacia Hungría Y Y hacia esta zona Entonces Y no sé Si tengo derechos De comercio Con Francia Que son otros Con los que podría Comerciar No, esto no cabe Voy a quitar A los campesinos Eso de ahí No tiene sentido Que tenga Y aquí un mercado No tiene sentido Que siga teniendo Campesinos Como unidad Fuera Ok Pues hombre Podría hacer Unas cuadras Del caballero Pasamos turno Ahí va Se me ha olvidado Verdad Que tenía que hacer La flota Que tenía que hacer Una flota Para bloquear Ese puerto Milán Venga Ah, se han hecho Con Hamburgo Pues entonces Si vamos a hacer Guerra Contra Dinamarca Que trabaje el viento De Europa Occidental Llega la noticia De unos ingenieros Que han creado Un molino milagroso Que no necesita ríos Ni arroyos Para funcionar Por lo visto Esos hombres Han conseguido Que los vientos Que recogen con velas Montadas en bastidores De madera Empujen los mecanismos Del molino Aunque el molino Deja de ser eficaz Cuando el viento Se calma El invento Es una bendición Para los que viven Alejados de las corrientes De agua Lo cierto es que Fue bastante revolucionario El molino de viento Declaración de guerra Milana Sicilia Bueno A nosotros no nos afecta Y relaciones empeoradas Con Francia Creo que lo primero De todo Porque si Polonia Me declara la guerra Es como Bueno Pues vale Pues Venga Te conquisto Pero Francia Es que Lo dicho Vuelve a ser Una de las facciones Que están ya Desbloqueadas Por defecto Y no me interesa Conquistarlas Entonces Es así que Vamos a ir A por ello Vamos a ir Por si acaso Por mi propio territorio Que no quiero Sé que por aquí Podría poner torres Pero lo dicho Como estamos en guerra Y está justo el enemigo aquí No quiero Tentar mucho la suerte Cuando les quite Zagreb Entonces vale Y aquí creo que todavía Se está Vale Al turno siguiente Ya saco a sus de ahí Voy a poner A estas Aquí Aunque con tres naves Creo que podré hacer poco Pero bueno Algo es algo ¿No? Ya veremos Que podemos hacer Y ya saco a sus de ahí Y ya saco a sus de ahí Y ya saco a sus de ahí La naught Yảy Y ya saco a sus de ahí Y ya saco a sus de ahí Y ya saco a sus de ahí Philip Winde, Olga von Holstein Pues vale Declaración de guerra, Imperio Bizantino, los turcos Vale Y aquí 1, 2, 3, 4, 5 O sea que eran 3 sargentos lanceros y 2 de caballería Y yo cojo ese Que es el que he hecho Es que no quiero No quiero Desgastar a eso Que son los que voy a llevar 3-1 Victoria clara Y ala A la puta Otobon Kessel Ok Aumento de rasgo Lealtad más 1 Y aquí que pasa exactamente Miseria Penalización fiscal Distancia de la capital Descontento religioso Vale Ok Ok Dejadnos atacar, Kaitan El movimiento Aquí nos quitamos Ah, iba a decir Bueno Y ¿A qué esperas Si ya has llegado No lo sé Más Aprende Más Haciendo Kaitan Aprende Es Vale, al trono siguiente Gracias. Vale, y los moros se alían con Francia. Bueno, eso aquí, o sea, en esta época, si me dices que es en la Edad Moderna, te digo, vale, pero en la Edad Media, Francia aliándose con los moros, pues es un poco raro, sinceramente. Más que nada por los asuntos de estos de religión y demás, ¿no? Porque en esta época, al fin y al cabo, los moros eran los infieles. Que en la Edad Moderna, igualmente eran los infieles, pero eso importaba menos. Vosotros volved. Y de aquí, vamos a sacar a estos para traerlos aquí. Vosotros volvemos a sacar a estos para traerlos aquí. De aquí debería dejar uno, porque son 3 y 2, 5, y tengo que dejar uno para que me quepan los 6, esto. Voy a dejar esos 42. Y mientras, pues que se vayan reinstruyendo. Aquí unos caminos. A vuestros representarían los caminos. Ok. Ey, que puedo... Vale. Vale, si tenemos derechos de comercio, entonces nada. Pues nada, si empeoran, pues que empeoren. Ahí... Ya... Alianza obviamente no... No les voy a dar. ¿Dónde está este...? Estaba por aquí. A ver si soy capaz de cogerlo. Ahora. Es que yo no sé por qué no es capaz de venir por su territorio. Vale. Más que nada para no empeorar... Porque... Imagino que empeoraría las relaciones con ellos. Si cruzo su territorio así, porque sí. Entonces por si acaso... Vale, en dos turnos. Oh... ¿Dónde va Francia? Que la veo muy lanzada Y no quiero que me quite esta UF Lo sabía Es que lo sabía Y no puedo irme Derrota clara Y encima perdemos una nave Venga Polonia Vale Ok Facción reconciliada Venecia Estoy empeorando las relaciones con todo el mundo Y no se porque Porque tampoco he hecho nada para cabrear a la gente No se donde Ah vale Era este Entonces nada Gracias 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 Por si acaso Vamos a Hacer esto No se porque Y mi diplomático no sé dónde nariz está Ya saldrá, supongo Gracias por ver el video Vale Hay hijos de fruta son Y encima traición Es que me lo tomen De momento no voy a responder Voy a hacer A ver si puedo hacer otro ejército por ahí Porque obviamente no voy a abandonar La guerra con Venecia Y bueno, pues ya sabéis Quién va a morir después Estos ataques van a Los... Obviamente va a ser una guerra a muerte O sea, Francia va a desaparecer del mapa Venecia, pues porque al fin y al cabo tiene Creta Yo tampoco es que tenga una flota Importante y se salva por eso Por estar en una isla Pero Francia No tiene islas Desastre en Alepo Las gentes de Alepo han sufrido terriblemente Pues sus tierras y las zonas circundantes Se hundieron y fragmentaron En lo que podrá considerarse un acto terrible de ira O castigo divinos Los temblores se sintieron por todas partes Y Alepo tardará muchos años en recuperarse Por completo de un cataclismo así Pues no me sale de las narices unirme a la cruzada Y punto La sagrada Biblia predica la paz Pero cuando la cristiandad se ve amenazada Es deber de todo cristiano defender lo sagrado El Papa ha convocado una cruzada Para recuperar tierra santa de los infieles Que niegan a los peregrinos cristianos Su derecho a visitar los santos lugares Es hora de que los ejércitos de la cristiandad Abandonen sus diferencias Se unan bajo la señal de la cruz Y devuelvan a los hijos de Dios Lo que les corresponde por legítimo derecho Que sea una cruzada Pero obviamente no voy a ir Y tampoco voy a tomar el Cairo Que está aquí a tomar por saco No De momento tengo bastantes problemas en casa Como para Meterme en esas cosas Vamos a sacar a la peña No, este no Y marchamos hacia Zagre Relaciones empeoradas Es como vamos a ver Que estamos en guerra O sea Venecia pésima Pues vale Si es que estamos en guerra O sea No sé Que se espera 5-2 Yo pondría 5-1 Pero Eh Victoria clara Perdemos 26 hombres Nada más Así que oye Aumento de rasgo Temor Más uno Hombre La victoria Lo primero Tampoco Si es que me Me han obligado ellos Yo he pedido rescate Que no han querido dármelo Pues oye Es su problema Voy a quitar a estos tíos También Y vamos a ver El ejército De aquí De aquí Lo que sí De aquí De aquí La guarnición En Frankfurt Para que no Me la quiten Acampamos aquí Ey, 4-3 Ah, pero si es que son campesinos Nada, nada, no lo lucho O sea, es que... O sea, es que prácticamente son campesinos O sea, tiene dos de sargento lancero para hacer bulto Pero... Victoria clara Nada, fuera Vamos a reinstruir a esa gente Y a aumentar un poco la guarnición en Stauffen Pero lo dicho, hasta que no tenga el ejército preparado en Eastbrook No voy a hacer nada Porque de momento el principal enemigo es Venecia A ver si acabamos con ellos rápido Y entonces, pues podemos coger al otro ejército Y atacar por dos frentes en Francia Incluso podríamos aprovechar y barrer a Milán Del mapa Y luego atacar por el sur a Francia Me lo podríais dejar en los comentarios Si queréis que haga eso O sea, lo que voy a hacer ahora es eso Con el ejército del príncipe Voy a seguir atacando Venecia Con el ejército de Eastbrook Atacaré Francia Por el norte Y lo que me podéis dejar en los comentarios Es eso Si queréis que cuando termine con Venecia Por aquí Cuando traiga al ejército Del príncipe Henry Hacia Francia Para atacar Si queréis que ataque antes Milán Y la barro del mapa Y luego paso a Francia por el sur O si queréis que Bueno, deje a Milán Y me centre en Francia Esto por aquí Vale, la cruzada crece Se mete Portugal Ya ves tú que miedo Con todo el respeto Hacia Portugal Eh, Frankfurt Vale Lo podemos mejorar Viena también Portugal con Egipto Sicilia con el Imperio Bizantino Y Anesco Mulgada Francia Y nada chavales Vamos a dejarlo aquí por hoy Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dadle un buen like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Para más vídeos Y nos vemos En la próxima Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video